¡Gracias! Fernando Palomo le saluda a Marito Alguna vez la iban a acertar los meteorólogos ¡Oh! Y vaya, se han acertado porque lo que está cayendo es impresionante Vamos a ver qué espectáculo pueden dar ¡Ostia, ha pegado un sopa 2! ¿Será que la lluvia ha influido en este disparo? Sí, porque es un jugador que le pega muy bien a una chelota Me suena que no lo entiendo Difícil encontrar un gol más fácil que este, Mario Sinorquero El equipo es... 3 pepas se comió Caruso Se comió 3 Caruso Y le traigan una limusina ¡Le va a pegar! ¡Rechazo bien! Le pega y viene afuera, corre, tira piloto ese ¡Completito! No, no, se me cayó No, no, se me cayó No, no, se me cayó ¡No, no, no, no! ¡Este es el gol que pone el espalda! ¡No será! ¿Qué pasó? No, 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 no Es el lateral no había que tirar Mmmmm Lo prende de bolea No tuvo pena en levantar la pelota y reventarla para el lateral No, mejor, mejor Mejor, madre Ah, bueno Hasta con la mano están regalando el balón hoy No, no, no No, no, no Aquí puede haber una oportunidad Y esto puede ser Y le pego un bomboso ¡Uh! Atajado, hombre Enorme atajada, en serio El árbitro señala un tiro de esquina ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Ahí de cabeza la pelota del compañero ¡Y así le pega la pelota! Te digo, Mario, lo veo y a mí me parece que está ligeramente adelantado Sí, puede ser Lo que pasa es que es una jugada tan rápido que el árbitro y el asistente Hay que confiar al asistente Navarro Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla Nada, lo maté del chip, bienes ¡Presionalo! ¡Presionalo! ¡Ah! Ahora, cacho Gaggo ¡Presionalo! ¡Ah! ¡Presionalo! ¡Ah! ¡Presionalo! ¡Presionalo! ¡No! 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 ¡Boma! ¡No! ¡Boma! ¡Se ha murió el jugador! ¡No puede ser una oportunidad! ¡Va con el zapatazo! ¡A ver si exprimen al máximo este córner! Ya reapare ¡Hmr, m3ip, m3ip! ¡Sale del árbitro, sale del árbitro! ¡Balo! La peor, bolada. ¡Golazo! 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 ¡Qué golazo! ¡Muchas más opciones lo tiene! ¡Sáquenle mierda! ¡Va! ¡Golazo! 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 ¡Mantuvimos la categoría! ¡Va! El triunfo tiene su premio. La permanencia en la categoría cuando estaban rodeados por los temores del descenso se quedan en la división.